En nuestra frontera no hay ningún tipo de problema, ni siquiera las poblaciones aledañas a la frontera dominico-haitiana, que son de Haití, tienen problemas de disturbios. Los problemas de disturbios están en la capital, en Puerto Príncipe, y en Cabo Haitiano, que están bastante distantes de nuestra frontera. En el momento podemos estar tranquilos en la República Dominicana, de que nuestra frontera primeramente está reguardada. Gracias por ver el video.